Esta ciudad ha funcionado durante décadas, y digo décadas, incluso antes en la predemocracia, durante décadas, con un fair play que nunca se ha perdido. En el salón de plenos nos hemos permitido la expresión, nos hemos calentado, nos hemos dicho muchas cosas, pero ha quedado en el terreno de juego, como dicen los futbolistas. Por tanto, no hemos cruzado esas líneas rojas, que unos sí que están cruzando ahora en las vidas personales particulares, incluso en la política, y yo, como Agustín Navarro y como concejales socialistas, nos negamos a que eso se implante en la nueva corporación municipal. Y por tanto, es un aviso a esta persona y a esa formación de que no vamos a permitir de ninguna de las maneras que esas prácticas de extorsión, de chantaje y de otras cosas entren en esta corporación municipal. Yo creo que esta situación excepcional requiere medidas excepcionales, y un gran pacto de todos contra ese tipo de actuaciones, contra la extorsión, contra las injurias, contra las mentiras, y contra prácticas que de ninguna manera podemos tolerar que se instalen en democracia. Todo el apoyo, toda la solidaridad a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas, y a todos los ciudadanos que han sufrido ya este tipo de actuaciones, y que entiendo que esta excepcionalidad requiere un gran pacto. Pues simplemente recalcar que nos solidarizamos con las dos asecciones de periodistas, y con los periodistas afectados por las declaraciones o por las informaciones que se han vertido en este canal de televisión, y no solo con ellos, sino con cualquier otra persona que ha podido ser afectada. Queremos hacerlo sensible a cualquier otra persona que haya sido afectada o amenazada desde este canal de televisión. Con lo cual, lo que queremos también recalcar es que la libertad de información, la libertad de expresión, no tiene que ser amenazada, ni presionada en cualquier momento, por nadie, ni desde aquí, desde este canal al que se hace mención en la noticia, ni desde otro lugar en el que sea. Y desde nuestro grupo, desde Compromís Los Verdes, lucharemos siempre para que las amenazas y para que la coerción a cualquier grupo de comunicación, a cualquier periodista, pero también a cualquier persona, pues sea condenada, evidentemente, y lucharemos contra ello. Solidarizarnos en la Unión de Periodistas y en la Asociación de Periodistas de la CANT davant de unos fets que marquen, sans dubte, postures. La postura del Partido Popular es la defensa del periodismo lliure y la defensa dels professionals del periodismo para que puedan ejercir esa tasca y hacerlo de la manera más noble y leal en el tratamiento de la información. Esa es la nuestra postura. Adherimos a esos comunicats o a ese comunicat del que hemos tenido conocimiento este matí y poc más. Pero solidarizarme no solamente con los miembros de la prensa, que también, sino con toda esta gente que está sufriendo esta extorsión. Creo que gente de la calle, empresarios y ciudadanos anónimos que pasan por las pantallas de alguna televisión de forma extorsionada total. Yo creo que también no hay que olvidar a estas personas, que también es importante, que están ahí. Entonces, adherirnos, evidentemente, pero ampliar esta solidaridad a todos ellos, a los ciudadanos devenidos, que son, al fin y al cabo, los que sufren absolutamente todo. Gracias.